Según como manda la ley, debemos iniciar una hora después de la convocatoria y estamos en tiempo. Lamentablemente algunos alcaldes están atrasados. Vamos a dar inicio con el ingreso de nuestros pabellones a cargo de algunos miembros de la Corporación Municipal. Si tuvieran una granadera, por favor, para dar inicio con nuestro acto corporal. Vamos a dar inicio con el ingreso de los pabellones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!